Ay, voy a ver las noticias, las noticias Sirudau. Noticias Sirudau, acabamos de encontrar registrado a un muerto en la casa alquilada número uno del barrio Paradise City. Y lamentamos su pérdida para los familiares de Ian Chin. Y recuerden que estas noticias fueron cargo al noticiero Minecraft. Y también el muerto lo encontramos con una marca de atropello y mucha sangre. Así que, muchísimas gracias a las noticias Minecraft. Mientras, lo que está haciendo Ian. Wow, estoy en el cielo. Quisiera volver a ver a mis familiares. Creo que quisiera volver a ver a mis familiares. Lo tengo que hacer, me tengo que tirar. Ahora volvemos a la perspectiva de Sebastián. Virgencita, por favor revive Ian, por favor. Ahora volvemos a la perspectiva de Ian. ¿Dónde está? ¡Viva! ¡Viva! Tengo que tirar. ¡Viva! Lo tengo que tirar. Lo tengo que hacer. ¡Lo tengo que hacer! ¡Lo voy a hacer! ¡Viva! ¡No puedo volar! ¡Ah! ¡Revivió el webo! ¡Revivió! ¡Volví! 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 Ah, ¿sí? Me la acabas alquilada justamente que iba a coger una cosa ¿Qué es el tremendo atrapollo que me dejaron? ¿Esto? Oh, la madre es tremendo atrapollo que me dejaron ¿Dónde está? Amy, ¿cómo sería ver mi propia tumba? A ver, eh... Voy, voy a colocar mi ropa ¿Me das privacidad? Necesito tenerme la rata Ok ¿Y ese humo? ¿Y por qué hay demasiado humo? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué hay una nube? ¿Por qué hay una nube que no se mueve allá arriba? Y la presión fue destruida con una puerta ¿Qué? La presión fue destruida por una puerta Espérate, necesito a ver dónde está mi mascarilla favorita Listo ¿Qué? Yo estoy... Hola, madre... ¿Cómo me quito? Déjame que me voy a quitar mis alas Bueno Por fin reviviste Tenían casi dos semanas de estar muertos Y mira cómo quedó la casa cuando morí ¡Doce semanas! Yo lo sentí como unas horas y ya Ya Pero mira ¿Destruyieron más la casa de lo que estaba? Oye, sí ¿Qué van a construir ahí? Yo nada más tenía... Yo nada más estaba... ¿Qué van a construir ahí en realidad? No sé... Yo digo que va a ser como un restaurante o algo así Pero lo va a construir el que construyó mi casa Y la puso muy bonita, la verdad ¡Uf! Sí Eso es lo que yo quiero que controlen Pero oye, ¿dónde es mi tumba? Nunca la he visto Ah, ahí ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ve! Cerca de mi casa Eso soy yo Y vamos a excavar Dale ¿Qué? Sí, estoy yo Oye, ¿sí descubrimos un secreto? ¿O no? Sí, pero... ¿Dónde estás? Espérate, si ahí no estoy Reviví de verdad Ahí yo vea Ey, bueno, mira Voy a saltar ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Ah? ¡Ey! ¡Bájame de aquí! ¡Uuuh! ¡Está volando! ¡Puedo volar! ¡Estoy reivitando! ¿Me ves? ¡Uuuh! A ver A ver, a ver ¿Cómo me bajo de aquí? Ahí, ahí voy ¡Uuuh! ¡Mira esto! ¡Uuuh! ¡Soy super mal! ¡Uuuh! ¡Sin Wines! ¡Sin Wines! ¡Sin Wines! ¡Sin Wines! ¿Y si exploramos un poquito esta casa? ¿Y si exploramos un poquito esta casa? ¿Ya no están los destructoras? ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Mira esto! ¡Dios! ¡Uuuh! ¡A celebrar! ¡No puedo! ¡A celebrar! ¡Uuuh! 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 ¡Muy rapidísimo! ¡Sin Superman! ¡Es hora de celebrar! ¡Sin Superman! Eh, ¿qué puedo hacer con esto? Es que yo soy un, soy un dios ¿Sin un dios? A ver Ya se hizo de día ¡Uuuh! Voy a intentar subir Voy a intentar ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Estoy subiendo! ¡Vamos! ¡Estoy subiendo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias chicos! ¡Por ver este canal! ¡Suscríbase y denle like! 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 ¡Soy un dios! ¡Un dios! ¡Soy un dios griego!